¡Hey! Bueno chicos, saludos. Bueno, en este video, primero que tengo que hacer es pedirles disculpas por hacer este video y sobre todo con este título, pero creo que es importante que uno deje constancia de las cosas, porque ya de por sí, por estar en YouTube, por dar tu opinión, por lo que sea, ya tú te ganas el odio de algunas personas, etcétera, etcétera. Y bueno, que a mí me odien por mis opiniones, pues hay que aprender a vivir con eso. Pero lo que no puedo permitir es que entonces se queden cosas en la red donde te acusan de situaciones que no son reales porque eso pues atenta contra contra ti como persona. Obviamente que se queden cosas allí. Entonces yo voy a dejar este video aquí justamente para que se vea que yo no solo no he mentido, sino que traté de ser lo más educado posible, ¿no? Y bueno, voy a demostrar claramente acá que este personaje llamado Víctor, y ya lo vamos a ver un poco, es un ladrón y un parásito. Para que quede claro, ¿no? Porque una cosa es que tú termines robando o estafando a una persona y bueno, y busques la manera de escudarte, ¿no? Pero cuando además intentas ir de digno y de tratar de voltear la tortilla a tu favor, entonces ya ahí la cosa cambia. Voy a decir, y para que quede claro, que yo lo único que perdí con esto fueron cuatro euros. Y de hecho, yo no tenía ni intenciones de hacer un video para hablar de esto. Pero como digo, una cosa es cuando, bueno, te robaron los cuatro euros y tú dejas tu mensaje en Twitter, ¿no? Y la otra es cuando el ladrón intenta ser digno y, oh, no, yo soy el culpable, es él y todo lo demás. Entonces, por eso, no son los cuatro euros, ¿no? Porque, por favor, si no es el tema de eso, de que quieran como decir el culpable eres tú, yo devolví el dinero, tal cosa, o sea, que se inventen cosas, ¿no? Y les voy a empezar a mostrar un poco acá para que ustedes vean. Personaje en cuestión es este que ustedes ven acá. Que, como pueden ver, aquí está su email. Este que está acá lo pone bien claro allí para que lo vean. Que, por cierto, él cambió esto, ¿ok? Él cambió. Antes decía que hacía miniaturas gratuitas. Partamos de allí para que ustedes empiecen a ver por dónde va este señor, ¿no? Luego dice, pues, un señor. Este es un crío, ¿no? Está claro que esto es un crío. Pero entonces vamos a saber. Este le escribe, por favor, hay un usuario llamado, hoy te hablo de, le hice dos miniaturas y no pude enviarle la tercera al final. Él me dijo que me había dado dinero de más por las dos miniaturas, por lo que no tenía que enviarle la tercera. Soy totalmente fiable. Mirad a la gente que he diseñado. Durante todo el recorrido de mi perfil no encontraréis a nadie que se queje de mí. Gracias por la comprensión. No recomiendo, y esto es el no va más. No recomiendo que le hagáis diseño para nada. Es un irrespetuoso y exigente. Ahora, yo les voy a mostrar a ustedes la conversación que tuvimos, la conversación privada, porque esto surge para los que me siguen por internet, por Twitter, porque desde hace varios días yo he estado buscando personas para trabajar en un proyecto nuevo. Necesito a alguien que me haga las miniaturas. Y él me contactó. Y acá se los voy a mostrar. Por razones de privacidad voy a tapar las otras personas con quienes he tenido conversaciones, ¿ok? Para que no quede allí. Entonces, vamos a ver acá entonces la conversación. Vámonos al inicio de esta conversación para mostrarles quién inicia la conversación. Te he respondido a un tweet. Hago diseños de cualquier tipo. Te puedo ayudar en lo que quieras. Aquí te dejo algunos ejemplos. Todos los diseños son míos. Le digo, bueno, dame 10 minutos que llego a casa y hablamos. Ok. Luego a las 6 y 46, pues me dice qué tal va. Yo todavía no había llegado a casa. Cuestiones de tren, transporte público. Y le digo, ok, dos cosas. Yo no estoy buscando una miniatura exactamente, sino una plantilla. Básicamente de manera que pueda modificarla, ya que no es para un solo video. O sea, yo quería una plantilla de Photoshop que luego yo pudiera, por ejemplo, modificar el texto y dos cosas así. Y segundo, le digo, ¿cuál sería tu precio? ¿A qué responde él? El que tú pongas. Aquí está. El que tú pongas. Esto fue el jueves a las 6 y 58. El que tú pongas. Yo le digo, no, no. Yo no le pongo precio a tu trabajo. Porque yo no le estoy pidiendo, a pesar de que él tenía, de que hacía miniaturas gratis, yo no le voy a decir que me haga nada gratuito. Eso te pago con exposición y nada. Además es que yo no soy un canal de 20 millones de suscriptores. Ok. Como para que eso tenga algún valor. Entonces yo le digo, no, pon tu precio. Ok. Y me dice primero cuatro euros o tres. Entonces le digo, ok, el precio no es problema, pero hay varias personas que quieren hacer la miniatura. O sea, por lo que si quieres diseñarla, sabes que puede que no la escoja. Eso sí, no la usaré. Así que queda tuya. O sea, porque obviamente, como varios me habían contactado, tengo que establecer, pues, que la miniatura o el diseño que más me guste es al que voy a pagar. ¿No? Es como un concurso en el sentido, no un concurso de un premio, sino cuando se concursa por ganar un contrato. Tú presentas tu trabajo y, pues, el que mejor quede es el que uno va a escoger. Eso es algo muy normal y es parte de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo le doy algunos ejemplos de cómo la quería, que él se los pasó por el forro, porque él quería hacerlo como él le diera la gana. Entonces, total, que bueno, me pasa PlayStation 4 sin seguir las normas que le había dado. Seguimos, seguimos, seguimos. Y al final, pues, me pone a más o menos, le digo, mira, esto así no me gusta. Tienes que cambiarlo así, asado. O sea, dándole un poco las direcciones para que efectivamente hiciera un trabajo como el que yo quería. Bueno, le tuve que hacer varias correcciones. Ninguna de ellas. Ustedes pueden leer aquí con calma. Hay nada grosero, ni falta de respeto. Está bonito. Pero recuerda que la miniatura de YouTube y es importante que el texto sea grande, etcétera, etcétera. Porque, bueno, tiene eso, ¿no? Entonces, vamos a cambiar. Me sigue enviando. Ok, entonces, ahora me dice, a ver, supongamos ahora que te pido hacer varios fondos. ¿Te sientes capaz? Y me dice, sí, pero podrías pagar un poco más. Y le digo, claro, no pretendo que incluyas eso en el pago inicial. O sea, porque no pretendía que me hiciera más miniaturas o fondos basados en los cuatro euros. O sea, era cuatro euros por miniatura. Entonces, yo le digo, te estoy proponiendo más trabajo. Entonces, me dice, sí, ¿de qué colores los querrías y tal? Entonces, en la conversación que sigue, bueno, estamos ahí, en toma y dame y ta, 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 ta. Le pregunté la edad y fíjense que nunca me respondió, ¿no? Porque yo le decía sistemas de videojuegos y él no entendía lo que yo le estaba diciendo. Entonces, me daba la impresión de que era un crío que no entendía lo que le estaba cobrando, ¿no? Ahora le digo, ok, ¿cuánto me vas a cobrar por cada fondo? Y él nuevamente, por cada fondo, cuatro euros. Yo no sé si eso es barato, es caro. O sea, él me dio un precio y yo le dije, está bien. Ok, se lo puso él. Recuerden que él me dijo lo que yo quisiera y le dije claramente, no pon tú el precio. Me dice, te voy a pedir muchas porque necesito de muchas consolas, también de películas. Está bien, ok, tal. Bueno, seguimos la conversación. Perdón, entonces ya, es para, entonces me dice, Víctor, no me pases por aquí los archivos de la imagen. Pásamelas por correo u otro medio. Por cierto, ¿qué hacemos? ¿Me pagas y te paso la plantilla o al revés? ¿No? Y yo le digo, bueno, me las pasas y yo te pago. Teniendo un canal de YouTube, no quedaría bien que te robe. Porque obviamente yo tengo más que perder, ¿no? Aquí, o sea, soy, no soy, no me considero figura pública, sí, pero estoy más expuesto, ¿verdad? Yo si doy mi cara, no como él. Entonces, ok, pero tenemos mucho que ir, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, mira, fíjense acá al final y aquí empiezan los problemas con este chico, además de los anteriores, ¿no? Le digo, entonces tendríamos un total de nueve miniaturas, ¿correcto? Treinta y seis euros en total por ahora, ¿correcto? Y miren esto, si te importaría redondear a cuarenta porque a estas minis les invierto más tiempo. Ya va, tío, tú me has dado un precio, te he pedido nueve en base a un precio y ahora tú básicamente me estás diciendo, te puedo hacer nueve al precio de diez porque básicamente me has pasado de cobrar treinta y seis, que era lo que me habías dicho inicialmente que como digo, puede que esté muy barato, pero yo no le puse precio a su trabajo. Yo se lo dije a él, dame tú tu precio y de allí empezamos, ¿no? No le negocié, no le dije redondeame, rebájame, nada. Me dio un precio y ok, se lo acepté. Si no, no pasa nada, pero te lo agradecería mucho. Bueno, pasar no pasa nada, le respondo, pero me hubiera, me habías dado un precio inicial y siendo que espero podamos seguir colaborando, pero ok, haz esas que te pedí, te pago los cuarenta y luego vemos el resto, porque esto así, pues ok, y quedamos en eso de los cuarenta, ¿no? A todas estas, pues empiezan a enviarme links, etcétera, etcétera. Y entonces a corregir un poco cada una de estas, ¿no? A las plantillas diferentes que había, decirle, mira, esto no me gusta, cambia este personaje, esto. Y luego me dice, ok, mañana, miren, el sábado, mañana te hago la de NES. Y yo le digo, ok, esto me responde el lunes. O sea, mañana, este es un sábado, pueden ver aquí Saturday 6 y 11, mañana, es decir, el domingo, te hago la de NES. Hola, ayer estuve muy liado y no pude hacerte la miniatura de NES. Ya te digo cómo he avanzado hoy durante el día. A todas estas, ya no quiero trabajar más con él, porque él se impone un precio que luego cambia, él establece unos tiempos de entrega que luego él mismo no cumple. O sea, en ningún momento yo le he establecido a él un patrón, ni le he exigido nada. Todo ha sido puesto por él, pero al ver su irresponsabilidad, el hecho de que te cambie el precio por el trabajo que él mismo te dio, le digo, tío, pero además que cobras más, luego no tengo certeza contigo. Mejor te pago las que ya has hecho y no te preocupes por el resto. Lo siento, ayer estuve muy liado, me dice. Y yo le digo, buscaré a alguien más. Gracias. Porque no pueda un día ya no te interesa. Porque me cambias las cosas como quieres. Primero me das un precio. Recuerda, te dije, pongo el precio. Me das un precio y luego me dice, hey, dame más. Y además de cobrarme más, luego no cumples con las fechas puestas por ti. No puedo trabajar así. No me gusta. A mí soy una persona responsable. Si hay que hacer las cosas de un día, se establece un tiempo. Además, tiempos establecidos por él, pues tienes que ser responsable. Porque si voy a contar contigo y cuento con una miniatura, me va a salir tal día. Y ya me estás demostrando que no eres responsable. No puedo contar contigo. Que es lo que este chico evidentemente es. Es un irresponsable, ¿no? Y me dice, bueno, no es que no quisiera hacerte la miniatura. Por lo menos págamela y sé justo, me dice. Y me da el email nuevamente a Victor293. Y yo le respondo, te dije que te voy a pagar lo que has hecho. Se lo dije inicialmente. Ya se lo había dicho. Envía las plantillas y te hago el envío. Vale, por la tarde te las envío. En nada te las paso. ¿Estás seguro de que no quieres seguir trabajando conmigo? A mi parecer el nivel de diseño que te he hecho eran muy buenos. Yo les puedo decir que no son buenos y tienen muchos problemas. Más recortados, no sabes recordar, recortar. Las líneas no son rectas. Puedes ver cómo se doblan un poco. O sea, no es un trabajo de calidad. Pero oye, eran miniaturas y no se iban a ver esos pequeños defectos, ¿no? Así que no le di tanta importancia. Pero no era realmente un gran trabajo, ¿ok? Entonces, perdón, no era mi intención retrasarme enyer. Y sé que lo de la subida no estuvo bien. Es tu decisión, pero disfruto haciendo tu diseño y me gustaría hacértelo. Me manda una plantilla, me manda la otra y luego vuelve. Por cierto, si ya no quieres que te haga más diseño, haz el pago a Víctor 239-66 otra vez nuevamente con este email más falso que un chorizo, ¿no? O bueno, este el 2006. Este chico no me extrañaría que este sea su fecha de nacimiento. 29 de marzo del 2006. ¿Ok? Y que este chico, pues, evidentemente tiene 13 años. Y, bueno, ya está a estas alturas, pues, empezando a estafar y a robar a la gente. Ok, en cinco minutos te pago, ¿no? Esto también es para que tomen de lección que a menos que puedan enviarles datos, etcétera, etcétera, no trabajen con gente vía Twitter ni nada por el estilo. Esto es también una lección para mí. Esto, entonces, ¿no quieres que te hagas más diseño? Me encantaría hacértelo. No, Víctor, gracias. Dinero enviado. Vean, ayer a las 5 y 11 de la tarde ya ese dinero estaba enviado. Y todavía me responde, de nada, un placer trabajar contigo. Si necesitas algo, aquí estoy. De hecho, le digo, de hecho, te envié un poco más. Porque le digo, pensé, me darían las tres miniaturas y no solo dos. Porque le envié 12 euros. Ya vamos a ver. Y me dice, esta noche te la paso. Es que no estoy en casa ahora. ¿Te importa? Yo le digo, ya está paga de todos modos. Ok, yo te la paso. Si necesitas algo algún día o si cambias de opinión, dímelo. Y me vuelve a preguntar, entonces, ¿quieres la otra miniatura? Esto me lo dijo a las 5 y 13 de la tarde. Y a las 7 y 37 de la tarde me vuelve a preguntar si la quería. Y yo le digo, bueno, pagué por ella. Y se supone que me enviarías las tres miniaturas. Y me dice, todavía, ok. Y luego, mire, usted no puede más mandarle mensaje a esta persona. Ok, entonces, ¿cómo saben? Pues este chico, que acá, no, perdón. Era acá, era acá, no, es acá. Ok, entonces me está diciendo que yo soy exigente. Porque no me entregó a tiempo. Me está diciendo que hizo dos miniaturas. Y no pudo enviar la tercera. Él me había dado dinero de más por las dos miniaturas. Por lo que no tenía que enviarle la tercera. ¿Ustedes han visto eso en la conversación? ¿Ustedes vieron en algún momento que yo le dije que no me tenía que enviar la tercera? Soy totalmente afiable. Mirad a la gente que ha diseñado. Durante todo el recorrido de mi perfil no encontraría nada que se queje de mí. Gracias por la conversación. No recomiendo. Es un irrespetuoso y exigente. A ver, ¿dónde se le ha faltado el respeto? ¿O dónde se ha sido exigente? ¿Cuándo él ha sido quien ha puesto precio? ¿Quién ha puesto tiempos de entrega? Etcétera, etcétera. Por cierto, que ya estoy en contacto con dos profesionales de verdad que sé que para esto. Porque bueno, es lección aprendida. Pero es un poco para que ustedes ven la situación, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver acá, este chiquillo. Bueno, porque me imagino que es un chiquillo ahora que veo todo esto. Y además que bueno, fíjense ahora el pago por Paypal, ¿no? Se los pongo acá. Ustedes pueden ver que yo le envié 12 euros al email. Aquí está el mismo email. 29.03.2006. 29 de marzo del 2006. Nuevamente pueden ver acá. Pero sin embargo, miren el nombre. Ah, perdón. Miren el nombre al que aparece aquí. María de la Paz Melgar Martín Fontecha. Yo no sé quién demonios es ese nombre. Yo no sé quién existe que se llame así. O si esto es un nombre que él se ha inventado. O está usando la dirección de la mamá. O qué demonios es. Pero el asunto es que a él se le envió el pago. ¿Ok? Pueden ver, porque yo pago en libras. Pues el cambio se le enviaron sus 12 euros íntegros. ¿Ok? Entonces, digo todo esto como ya dije. Porque claramente así dejo bien claro. Espero que aquí a ningún momento a nadie se le dijo que no enviara nada. Nadie se le dijo nada. Y que esto quede claro porque no quiero que después me estén diciendo. O que porque se agarren de eso para decir que yo he estafado a alguien. Que yo le robé el dinero a alguien. O que yo hice algo a alguien. Este chico evidentemente. Porque ahora pues que lo veo mientras estoy explicando que ustedes me doy cuenta. De que es un niño. Pues ha empezado realmente muy mal. ¿Ok? Ha empezado a pues a estafando y robando. Ya pues la verdad es que la educación que le deben dar en su hogar debe dar asco. Porque o sea alguien a los 13 años que ya está buscando cómo robar y estafarle dinero a la gente. ¿Ok? Para ganarse pues ¿cuánto? Unos 4 euros. O sea de verdad da vergüenza. Así que bueno Víctor. Si este es el camino que tú quieres seguir bien por ti. Pero lo voy a dejar bien claro aquí en el video. Para que sepan qué clase de ser humano eres. Así que bueno. Me disculpan de corazón todos los de mi canal por este video. Porque era algo que no tenía ni intenciones de hacer. Pero es que si no lo hago. Entonces va a quedar ese referente en YouTube. De alguien diciendo que yo no le lo estafé. O que yo no que yo estoy exigente. O que yo no pedí. No que queden las cosas bien claritas. Y aquí está la conversación. Así que bueno. Nuevamente me disculpo. Y espero sepan entender el por qué tuvo que hacer este video. Nos vemos luego cuando tengamos un video ya realmente técnico del que hablar. Un saludo. Y nos vemos en otro episodio.